La primera característica, bastante evidente, antropocentrismo, ¿qué significa esto? En la Edad Media todo era religioso, dijimos. En el Renacimiento hay un tratamiento de la escultura religiosa, la escultura religiosa sirve de excusa para estudiar detenidamente la anatomía humana. Entonces acá Miguel Ángel ubica a la Virgen y a Jesús ya muertos para estudiar detenidamente cada músculo, los miembros inferiores colgando en el cuerpo muerto, la actitud de la Virgen, hay un estudio detenido de la anatomía. Como en el David de Miguel Ángel utilizo el tema religioso pero no con un fin exclusivamente devocional, ¿se entiende? Sino que hay una segunda intención que es estudiar la anatomía humana. Esa es la gran diferencia entre la escultura renacentista y la gótica. Es cierto que el tema religioso sigue pero ya no hay un tratamiento exclusivamente devocional. Entonces, primera característica, el antropocentrismo, ¿no? Después vamos a ver que también en escultura se compone en forma, en base a las formas geométricas puras, ¿no es cierto? Pero ahora estamos hablando de esta idea de estudiar al hombre a la anatomía humana y después representarlo en personajes, en muchos casos religiosos y en otros ya mitológicos. Gracias.